Kekekekekekekekekekekekeke ¿De verdad revelaron gameplay de Sonic x Shadow Generations? Obvio chabón, revelaron gameplay de Sonic x Shadow Generations. Y no solo eso, en este loquendo lo analizaremos para ver que sorpresas nos muestran. ¡Hooooooo! ¡Hhohohohoho! ¡Pero que tremendo que se ve esto la puta madre! Es increíble que ya tengamos gameplay del juego, Este Gameplay de Sonic X Shadow Generations cayó como un tremendo bombazo, hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy Marianos Maiden y hago saludo rápido ya que lo que están viendo en pantalla es el primer gameplay revelado de Sonic X Shadow Generations, un gameplay de aproximadamente 10 minutos en el que nos muestran la jugabilidad y los movimientos que tendrá Shadow, además de la versión remasterizada de Sonic Generations, pero como lo de Shadow es una de las cosas más potentes del gameplay hemos decidido reaccionar a esto primero, la verdad que el nivel de la estación espacial Ark se ve increíble, además del ataque telerigido junto con la teletransportación que tiene Shadow, por cierto porque Shadow está brillando, bueno, a pesar de que el HUD está oculto, se puede ver que Shadow está cargando algo cada vez que destruye enemigos, por lo tanto no descartaría de que se... Bacho 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 es el Chaos Control, a la mierda loco así que podrás usar el Chaos Control en el medio del nivel, esto me hace recordar al Chaos Control del Shadow de Egeot, y también al mismo tiempo a los poderes de las esmeraldas del Sonic Superstars, ya van dos veces que el Chaos Control me toma por sorpresa, que están viendo mis ojos, que es esta secuencia tan épica, bueno, por las pausas que estaba teniendo Shadow en el medio de la secuencia, lo más probable es que se trate de un Quick Time Event, Sí, se notaba que era un Quick Time Event, un Quick Time Event realmente espectacular, buenas gente, ¿cómo les va? Yo también estoy mirando el Gamet Play. Buenas Diego, guacho los Chaos Artificiales, estos también volvieron, se ven impresionantes con los nuevos graficazos, lo que posiblemente esté cargando Shadow en el medio del nivel, sean los poderes del Chaos que nos presentaron en los trailers, ¿acaso podremos cambiar los poderes como en Superstars o solo podremos usar solo uno? Eso lo sabremos cuando veamos el HUD al 100%, también estoy notando que acá hay muchos caminos alternativos. Concha de la hora, mientras Scherer hablaba apareció de golpe Black Doom, ¿qué va a hacer? Oh, 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 que está pasando loco, que está pasando tremendo viaje loco, se está mandando Shadow, me impresiona lo fluido que se ve la transiciones entre escenas y gameplay, se nota bastante que están usando con todos los stonks, ¿qué carajo? Fuuu que espectacular boludo de la estación espacial ARC pasamos a Radical Highway Entonces ambos niveles estarán en un mismo acto Escuché que los niveles tendrán una duración considerable Por lo tanto no descartaría que pasemos de un nivel a otro constantemente Ahora entiendo, estamos pasando por la carretera loca del Radical Highway con filtro loco que mostraron en los trailers Por otro lado no descarto que sea Radical Highway combinado con Westopolis Pero lo que estamos viendo de momento tiene tremenda esencia Algo que hace mucho no tuvimos esto con Shadow ¿Vieron el tremendo turbo de recién? Si, el turbo que tiene Shadow es tremendo Epa, creo que he visto más caminos alternativos Se nota que estos niveles serán grandes Que increíble que tengamos escenas entre medio de los niveles y que cambien de forma fluida Algo me dice que será muy divertido manejar a Shadow Ojalá después nos dejen manejarlo en los niveles originales de Generations Ok, los anillos multicolores no te dejan hacer combos si los agarrás Shadow no necesita realizar combos para ir a los pedos Observa lo que ocurre ahora Jue 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 jue, se viene tremenda batalla, exacto se viene la batalla que vimos unos segundos en el primer trailer, acá la podemos ver completa, Black Doom invocando de la nada Robots Goon y Shadow usándolos como proyectiles, un momento ya está, jue 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 jue, eso si fue muy rápido. Lo que acabamos de ver si que es una cosa de locos, suscríbete. Sin embargo la cosa no ha terminado, todavía hay más, ya que ahora tenemos una batalla contra un jefe. A la mierda, veamos esta batalla entonces, por la zona me imagino que se enfrentará al Violizard. Exacto, se viene el Violizard versión 2024 damas y caballeros, pero miren lo tremendo que se ve, tremendos graficazos, esto si que es un lagarto juancho gigante versión 2024, al igual que Black Doom, ambos se ven muy bien. A pesar de que lo tuvimos en la versión de 3DS, me alegro de que hayan vuelto a poner este jefe en el juego, al parecer en un principio nos enfrentaremos a él en una pelea bastante parecida al de Sonic Adventure 2, pero me imagino que esta pelea se dividirá en algunas etapas, miren como pelea Shadow, lo está haciendo mierda. Se nota que a la hora de pelear se re-inspiraron en Sonic Frontiers, esos movimientos de Shadow se parecen a uno de los combos que podías hacer en ese juego, que tremenda pelea estamos contemplando, Shadow está cagando a trompadas al bicho. Así es, tremendo baile le está dando a este guachín, veamos como termina esta pelea épica. Definitivamente este combate estará dividido por algunas etapas, por lo tanto habrá que tener cuidado con los jefes para que en la pelea no nos rompan el culo. Lo mejor de todo es que al igual que Shadow de Egeot puedes usar el Chaos Control en el medio del combate, una cosa de locos, está mandando las burbujas a la concha de su... Epa 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 Ahora estamos viendo el Chaos Spear en acción, que impresionananananananante bolu, hey esperen un momento que está haciendo este chabón. Parece ser un tremendo ataque final, al parecer el bicho no tuvo otra opción que usar la Genki Dama, sin embargo no hay problema ya que Shadow tiene tremendo Chaos Control en la mochila. Jue 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 jue, pero que tremendos combazos, definitivamente esta pelea es tiene damas y caballeros. Alto, no tan rápido, sin embargo la cosa no ha terminado, algo me dice que se viene el golpe final. Que espectacular la puta que lo parió, que espectacular lo que acabamos de ver, la verdad bastante interesante y asombroso todo lo que hemos visto de Shadow, en este gameplay revelado no solo tenemos lo de Shadow, sino que también nos están mostrando las versiones remasterizadas de Green Hill, tanto el clásico como el moderno, cosa que también analizaremos para ver más de cerca si hay diferencias con los originales, de momento lo que me estoy dando cuenta es que visualmente se ve un toque mejor, ¿acaso en este gameplay veremos el dropdash que está confirmado? Me pregunto que tan roto va a estar el dropdash en esta remasterización teniendo en cuenta de que con un spin dash bien cargado podes ir a los pedos en los niveles. Eso creo que lo sabremos cuando tengamos el joystick en nuestras manos, por cierto es idea mía o el modelo del Sonic clásico se ve distinto, las púas las noto un poco más levantadas, a lo mejor es solamente mi imaginación. Por supuesto he mencionado versiones de Green Hill en plural, ya que también tenemos la versión remasterizada del Sonic moderno, una versión que a simple vista parece que no ha cambiado casi nada a pesar de la mejora visual, pero que al igual que el Sonic clásico tendrá cosas nuevas dejando a un lado las misiones de rescatar a los chaos. Uno de esos cambios es que los controles que tendrá el juego serán similares a los de Sonic Frontiers, eso quiere decir que por ejemplo el turbo se realizará con el gatillo derecho del joystick, y el ataque teledirigido con el cuadrado o la X. Como se nota que lo de utilizar el Sonic Frontiers como campo de pruebas no era ninguna broma, lo cual me parece fantástico, primero el mundo abierto para Shadow y ahora esto. De todas formas escuché que se podrá modificar los controles si estabas acostumbrado a la versión anterior, algo que se puede hacer desde hace ya un par de títulos atrás, por mi parte no me molesta este cambio de controles, ya que por mi parte me he acostumbrado muchísimo a los controles de Sonic Frontiers, tanto que a veces cuando paso a otros juegos de Sonic que se requiere el turbo a veces aprieto los controles del Sonic Frontiers como un tremendo pelotudo, por lo tanto este cambio me vendrá bien para no cagarla en los niveles. Además de que escuché de que hasta incluso el Sonic moderno tendrá el Drop Dash. ¿De verdad el Sonic moderno también tendrá el Drop Dash? ¿Cómo carajo será eso? ¿Tenemos el turbo? ¿Para qué necesitaremos el Drop Dash en los niveles modernos? No lo sé, posiblemente para las secciones 2D, sin embargo posiblemente sea algo que no lo sepamos hasta tener el joystick en nuestras manos. En cuanto a ustedes, ¿qué opinan de todo lo mostrado de este gameplay revelado? Suscríbanse a este canal si todavía no lo están, y en la caja de comentarios den su opinión de este gameplay revelado. Personalmente a mi me encantó lo revelado en este gameplay, el Shadow Generations más que una actualización de Sonic Generations parece un juego aparte. Es impresionante lo que hemos visto, solo toca esperar y ver que más cosas nuevas nos siguen revelando hasta que salga el juego. Agradecimientos y saludos a VGC News por el gameplay revelado de Sonic X Shadow Generations, y también espero que les haya gustado este loquendo, denle me gusta a este loquendo si les ha gustado, segundo, suscríbanse, suscríbanse a este canal, es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ninguno de estos loquendos, por lo tanto háganlo antes de que el botón desaparezca, y por último, les recomiendo ver este vídeo buenísimo, les juro que se divertirán, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!